Yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad Estoy viejo, pero las tardes son mías Vuelvo al bosque, estoy contento de verla La, 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 la La, 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 la Buenas tardes chicos, vamos a encender camaritas para corroborar la identidad de cada uno de los que han podido ingresar Tuvimos problemitas ahorita con la plataforma y bueno, personalmente con mi computador que no quería aprender Duré como 20 minutos tratando de prender mi computador Pero bueno, estamos aquí, vamos a esperar que los demás compañeros salgan de la plataforma y vuelvan a ingresar Para que todos estemos conectados en la clase Yo sé que el grupo de ustedes son muy juiciosos, muy rara vez me falla Pero bueno, yo sé que hoy tuvimos bastantes problemas, entonces nos acostumbramos a esta nueva plataforma rara y extraña Uy, Jampier, casi no te dejo entrar porque no tenía nombre tu, 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 qué, tu, tu foto Por poco digo, no lo dejo entrar porque de pronto puede ser alguien extraño haciendo cositas malas Listo, entonces ya estamos ingresando, ya, ya van 21 compañeros Ya vamos a darle esperita, ¿cómo han estado chicos? Bien, profe, gracias Bueno, me alegra muchísimo Y bueno, ¿cómo vieron a Francisco, ah? ¿Cómo lo vieron? Piloso Pilosísimo Creo que fue uno, él tiene como 10 años y yo o sea, yo veía que los teletubbies, yo no sé, cosas que me ponían Y él ya es que hablando así como para presidente Y tiene varios videos donde está ya en la cámara de representantes y demás hablando muy pilo Fíjense que algo que me pareció muy interesante es lo que he visto del niño de Francisco en redes sociales Él lee mucho, lee mucho, obviamente lee lo que le gusta, lo de él es la movida ambiental y lee muchísimo, muchísimo Y se le nota que lee, ¿cierto que sí? Entonces, pues mis niños, la invitación siempre es que lean lo que les guste Si les gusta la parte mecánica, motocicletas, lean de motocicletas Si les gusta de medio ambiente, lean de medio ambiente Si les gusta literatura compleja de autores internacionales, lean, no importa El acto es leer mucho de lo que a ustedes les guste, les encanta Porque miren, desde muy pequeñitos ya pueden encaminar su destino, su vida Entonces, lo hacemos a través de la lectura, del estudio Es cuestión de ponernos juiciosos a leer lo que a ustedes les guste Bueno, mientras tanto, se siguen conectando más y más compañeritos Les voy contando a... Hola Los que entran a través del link del colegio Les cuento que el link está súper chévere Porque inmediatamente te... En el caso de mi de maestra Me muestra de una vez De una vez me muestra quiénes son los que ingresaron a la clase Y cómo ingresar Entonces, es súper, súper chévere Porque uno puede tener un control allí Ahora, a algunos les llegó el link a su correo electrónico A otros entraron directamente desde la página Todo es válido porque... Bueno, quiero hacerles un pequeño pantallazo de cómo se... Señora, es que a nosotros acá se nos cayó el internet Y yo estoy en datos en el celular de mi mamá Entonces, ahorita de pronto se acaba el internet y me saca Entonces, para que sepa... ¿Se le fue la energía? Listo, claro que sí Estoy pendiente Quiero mostrarles una cosita aquí de cómo se ve Yo como profesora Paola, ¿cómo veo la plataforma? Aquí les estoy dejando ver la plataforma Aquí me dice... Bueno, aquí les estoy mostrando el grado 7-9 Con quien estuvimos la clase No, mostrémosles más bien el grado 7-5 Vamos a ver el grado 7-5 Ver asistencia Aquí me muestra los que les llegó la invitación Y se ingresaron a la clase Veamos el caso Acosta, Ángel Andrés Felipe Dice que recibió la información Pero que no quiso ingresar a la clase Entonces, ahí ya le corre la fallita A él por no haber ingresado A no ser que esté aquí en la sala de espera No, no está en la sala de espera Rafa, yo estoy acá ¿Sí? Y Rafa, está a mí, por ejemplo Me parecía que el link de hoy De la clase de hoy Ya ya lo sabía Sí, pero también me salió Sí, pero fíjense que los contraron por WhatsApp No les corrió aquí la asistencia, miren Entonces, pues, tienen que entrar a través de la plataforma Esta compañera Iris se quedó con la inasistencia Lo mismo Barrera Lo mismo Acosta ¿Quién más se quedó con la inasistencia? Deaza, Espinosa Garzón Meneses Se quedó con la inasistencia Bueno, Prada, Rodríguez Rubio Entonces, chicos Mientras estamos haciendo clase Traten de abrir otra pestañita De su computador Y traten de ingresar a través No del link que le envíen por WhatsApp Sino a través de la plataforma Para que les corra la asistencia Aquí les estoy mostrando cómo se ve ¿Cómo se ve qué? ¿Cómo se ve la plataforma? Para que no me digan que son mentiritas ¿Listo? Porque ya la plataforma te corre automáticamente la asistencia Cuando tú ingresas a través de la invitación Que te llega a tu correo O de... Perdón Es que a mí me acabó de ir la luz Y hasta ahorita llegó Y pues yo iba a entrar a la reunión por plataforma Pero me apareció un anuncio Y no podía entrar ¿Y trataste de entrar por el correo electrónico? A mí no me... Yo no he mirado el correo Solo entré por... Por el link que mandaron por WhatsApp Entonces no sé Para entrar más rápido Por eso ahí les estoy mostrando Para que sepan cómo se va a empezar a correr la asistencia A partir de ahora Y esa asistencia ya queda automáticamente guardada ahí en la plataforma ¿Listo? Profe Dime Handlet Es que yo tengo el celular Entonces no me puedo meter por la plataforma Ay corazón No, si se puede A mí por... Sí, si se puede Sí, usted se va para donde aparecen las clases Le da a ingresar Le va a aparecer que si usted quiere enlazarse por Zoom o por Google Y usted le da por Zoom y ya A mí me da... Varias veces me han cogido así Entonces que a mí no me dejan Porque yo estoy en el celular y no me dejan Por eso y este también es un celular chistoso Listo Tienes que hacer el ejercicio Profe La clase de hoy afortunadamente es súper sencilla Súper cortica Va a estar tan fácil, tan fácil Que usted va a querer después de esta clase Hacer el taller de una vez Porque la clase, créame Cuando les digo que está fácil Esta es súper, súper fácil Bueno, entonces lo primero que vamos a hablar O bueno, dar más bien Habíamos hablado en nuestra primera clase de ciencias naturales Que todos los organismos se organizaban En unos niveles de organización, valga la redundancia Y allí nos decían que un individuo Corresponde a la primera unidad de ese nivel de organización Dos individuos de la misma especie Nos va a hacer referencia a una población Dos poblaciones corresponderán a una comunidad Y si esa comunidad biológica Esa comunidad biológica Interactúa con los organismos abióticos O sea, los seres inertes en el planeta Tierra Entonces hablamos de un ecosistema Pero el día de hoy vamos a hablar Un poquito más sobre Qué son Cómo interactúan esos seres vivos Porque entre ellos van a interactuar La idea es que podamos tomar pequeños apuntes En nuestra libreta de apuntes Para que a medida que vayamos desarrollando la clase Ustedes puedan contestarme unas preguntitas ¿Preparados? Iniciamos Entonces, lo primero Lo primero que vamos a hablar Es que todos los seres vivos Bueno, los que ya quieran apagar camarita Lo pueden hacer Listo Lo primero que vamos a saber Es que todos los seres vivos Interactúan entre ellos Y esas interacciones Van a recibir el nombre de Ahí sí se me alcanza A ver el tal de los Simbiosis Entonces, una simbiosis Es una interacción De los seres vivos De las especies Y vamos a ver Que hay especies Que pueden ser iguales O especies que pueden ser diferentes Una especie puede ser Los pulpos Otra especie puede ser Los caracoles Otra especie puede ser Los perros Otra puede ser Los altamones Vamos a utilizar Para hablar de especies La abreviatura SP Porque en inglés SP Significa Especies Se escribe Species Y la forma abreviada Para escribir Especie Va a ser S Esa es nuestra abreviatura Entonces Vamos a tener Interacciones Entre dos O más especies Aquí tenemos Una especie Y aquí tenemos Otra especie Aquí vamos a escribir Otras dos especies Una especie por aquí Y una especie por acá Ahora Las especies Pueden ser iguales Pero también Las especies Pueden ser Diferentes Voy a utilizar El signo de diferencia Que lo utilizamos En matemática O sea Las especies Pueden ser Iguales O las especies Pueden ser Diferentes Ahora Si La interacción Ocurre Entre Especies Iguales Digamos Entre leones Y leones Perros Perros Gatos Gatos Micos Micos Vamos a decir Que esa Interacción Va a ser Intra Específica Mientras O intra Intra Específica Mientras Que si La interacción Ocurre Entre especies Diferentes Digamos Perros Gatos Micos Árboles Flores Árboles Especies Diferentes Vamos a decir Que esa interacción Va a ser Inter Específica Listo Ahí tenemos Los dos tipos De interacciones Las Intra Específicas Y las Inter Específicas Hasta Ahí preguntica Chicos Se me va a caer Perdón Fallas técnicas El tablero Se me ha movido Listo Volvemos Con el Tablerito Si Me queda Bien Listo Ahora Existen Varios Tipos De simbiosis Vamos a verlos El Profe Las Intra Específicas Son las Que son Diferente Especies Las Intra Dentro De la Misma Especie O sea Dos Especies Iguales Las Inter Especies Diferentes Listo Listo Ya teniendo Los apuntes En nuestro Cuaderno Vamos a hablar Entonces De los Diferentes Tipos De simbiosis Y vamos Y vamos Iniciar Son muy Poquitas Son como Seis Nomás Así que Va a ser Muy sencillo Pero Atentos El primero Que vamos a hablar La primera Simbiosis Este es el Tercer tema Si Este es el Tercer tema La próxima clase Vemos el cuarto Tema Donde vamos a hacer El debate De lo que vimos En el ejercicio De ayer En la noche Bueno Entonces Vamos con La simbiosis Número Uno La simbiosis Número Uno De la cual Voy a hablar Yo Se llama El Mutualismo Entonces En el Mutualismo Que va a ser Nuestra primera Simbiosis Voy a tener Dos Especies Una especie Que llamaré La especie A Ahora lo reviso Más bonito Por acá La primera Especie A la cual Voy a llamar La especie A Y una segunda Especie Que la voy a llamar La especie B En el Mutualismo Entonces Voy a ver Que La especie A Ayuda A la especie B Y la especie B Ayuda A la especie A Ambas Reciben Un beneficio Podemos Podemos ver Este caso Por ejemplo En las orquídeas Las orquídeas Necesitan La corteza Terrestre O podemos Verlo Mejor ¿Sabes dónde ¿Sabes dónde lo podemos Ver mejor? Lo podemos Ver en Las abejas Y las flores ¿Sí? Las abejas Se alimentan Del néctar De las flores Y cuando Llegan a beber El néctar De las flores Se llevan En sus patitas El polen Que son las células Reproductivas De las flores Cuando van A otras flores Entonces Estas abejas Van a polinizar Las otras flores En este En este tipo De simbiosis La abeja Se alimenta De la flor Y la flor Recibe el beneficio De que la La abeja Le hace su papel Reproductivo Pregunta Muchachos ¿El mutualismo Será Una simbiosis Interespecífica O Intraespecífica ¿Ustedes qué creen? Intraespecífica 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 Profe Intraespecífica Intraespecífica Correcto Es interespecífica Porque estamos hablando De especies Diferentes Que están Interactuando Ahora La otra simbiosis Que a veces Se confunde Con esta Porque se parece Mucho Es el caso De la Protocooperación Que va a ser El segundo tipo De simbiosis De las cuales Vamos a ver hoy Vamos a hablar Vamos a hablar ahora De la protocooperación Se parece mucho Así que Paren oreja Y paren ojo Entonces Entonces la protocooperación Funciona De la siguiente manera De igual manera Vamos a tener Una Especie A Y vamos a tener Una Especie B ¿Listo? Al igual que el caso anterior Y de igual manera Vamos a ver Que la especie A Beneficia A la especie B Y la especie B Beneficia A la especie A Al igual que el anterior Tenemos una relación De beneficio Beneficio Ambos Ambos Se benefician Y ustedes van a decirme Profe Pero no es igual Que el mutualismo Ambos están beneficiando Yo no veo Gran diferencia Ahí Entre mutualismo Y entre Protocooperación Bueno Les cuento chicos En el mutualismo Y eso sí Escriba lo grande Ahí en su cuadernito En el mutualismo Las dos especies No solo se benefician Sino que Se necesitan Para vivir Mientras que En la protocooperación Ambas se benefician Pero no se necesitan Para vivir ¿Y cómo es esto? Hablemoslo en ejemplos Volvamos al caso De las abejas Y las flores Si la flor Desaparece Entonces La abeja Ya no tendría Alimento Y la abeja Se extingue Si la abeja Se extingue Entonces La flor Ya no tiene Quien le ayude En la En la reproducción En la fertilización Y entonces La flor Se extingue Mientras que En la protocooperación Voy a tocar Un caso muy parecido Pájaros Y árboles Que producen semillas El pájaro Va a consumir La fruta Va a consumir La semilla Y cuando el pájaro Defeca Esa semilla Se va a dispersar Y entonces La semillita Va a dar origen A nuevos árboles El árbol Recibe Beneficio Que el pájaro Le ayuda A dispersar Las semillas Y El pájaro Recibe Beneficio La fruta Del árbol Pero En este caso Si de dado El caso El pájaro Se acabara Se extinguiera El árbol Tendría Otros mecanismos Para dispersar Las semillas Como por ejemplo Los micos Los primates O el aire Algunas semillas Se dispersan Con el aire O con la lluvia Mientras tanto Si el árbol Llegará A extinguirse O acabarse Pues el pájaro Ya no va A alimentarse De esa fruta Sino que puede Alimentarse De insectos De pequeñas lagartijas De hongos O sencillamente De otras frutas Entonces Aquí en protocooperación Aunque los dos Se benefician Si alguno De ellos Llegar a acabarse El otro Puede sobrevivir Mientras que En mutualismo Si alguno De los dos Llega a acabarse El otro Automáticamente Muere Esa sería la diferencia Entre mutualismo Y protocooperación Una preguntita Chicos La protocooperación Es Intra Específica O Inter Específica Inter Específica Muy bien Listo ¿Puedo borrar Los apuntes En el tablero? Listo Borremos Vamos entonces A hablar también A continuación De otras dos Simbiosis Que se parecen También Mucho 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 Por eso Les voy a explicar Ahí Esas otras dos Simbiosis También Como estas Pegaditas Al mismo tiempo Para que sepamos De qué Consisten Esas otras Dos Simbiosis La primera De las Bueno Esta sería La número La número Tercera Tercera Muy bien Y esta sería La número Cuatro Cuatro Muy bien Voy a hablar Entonces De una simbiosis Que se llama La predación Hay quienes Hablan de Depredación Para mí La palabra Correcta Es Predación Igual No les voy a azotar Con un látigo Si dicen Depredación La predación Y voy a hablar Del Parasitismo Profe Dime 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 Bueno Lo que pasa Es que Mi conexión Está muy Inestable Así que A veces Se traba Profe No te preocupes Estoy tratando De grabar Esta clase Y espero Que me descarguen Bien la clase Al final Para que aquellos Que tienen Como en tu caso El problema De conexión Puedan revisar La clase Nuevamente Y revisen Esos pedacitos En los cuales De pronto Se confundieron Se les Congeló La La imagen Y demás Bueno Entonces En la Predación La especie A Se beneficia De la Especie B Y la Especie B Se Perjudica Lo mismo Va a ocurrir En el Parasitismo En el Parasitismo La especie A Se beneficia Pero Perjudica A La Especie B Bueno Vamos a explicarlo Con ejemplos Predación Un gato Un gato Se come Un ratón El gato Se beneficia El ratón Se perjudica Un león Se come A una cebra El león Se beneficia Pero La cebra Se perjudica Un zorro Se come Un conejo El zorro Se beneficia El conejo Se perjudica Ahora Hablemos De parasitismo El perro Y la pulga La pulga Le chupa La sangre Al perro La pulga Se beneficia El perro Se perjudica En el ser humano Piojos Y seres humanos Los piojos Se alimentan Del ser humano El piojo Se beneficia El humano Se perjudica O en el caso De la tenia Que es el gusano Intestinal Vamos a ver Que también Es un parásito La tenia Se va a alimentar De los alimentos Que reposan En nuestros intestinos La tenia Se beneficia Y el ser humano Se perjudica Pero ¿Cuál es la diferencia Entre predación Y parasitismo? La diferencia Es que En predación La especie B Se muere Mientras Que en parasitismo La especie B Sobrevive ¿Por qué? Porque al parásito No le interesa Matar al huésped Porque Donde este muera El hospedador Perdón Cuando el hospedador Muera Pues el huésped O sea El parásito También muere Si el ser humano Muere Pues también Va a morir El piojo Si el perro Muere Pues se mueren Las pulgas En cambio En la predación La muerte De la especie B Llámese Conejo Llámese ratón Llámese cebra Su muerte No va a representar La muerte Del predador Por el contrario Representa Beneficio Para ese predador Entonces La diferencia Entre predación Y parasitismo Es que en predación La presa O la especie B Muere Mientras Que en el parasitismo Al parásito No le interesa Matar A quien lo hospeda Porque entonces El parásito Que sería la especie A También moriría Pregunta muchachos ¿El parasitismo Es interespecífico O intraspecífico? Interespecífico 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 Perfecto Bueno chicos Me avisan cuando ya Puedo borrar tablero ¿Puedo borrar Una vez el tablerito? Sí Listo Vamos entonces A borrar Ese tablerito Y nos vamos Con Nuestras últimas Nuestras últimas Dos Vamos a hablar De las últimas Dos Son sencillas También Aunque El que me parpadee Se lo pierde Listo Vamos a hablar Ahora de La competencia Un organismo Chicos Puede competir Por Varias de estas cosas Por una O por varias De estas cosas Vamos a ver Por qué compite Un organismo Un organismo Puede competir Por ejemplo Por un recurso Como la comida Puede competir Por territorio O puede competir Para reproducirse Para reproducción Ustedes Ustedes habrán visto En muchos documentales De Animal Planet Por ejemplo Que hay enfrentamientos Por una hembra Por defender Una roca Una cueva O por defender Una zona Que sea Digamos Rica en pastos Verdes O que tenga Muchos árboles Frutales Como en el caso De los primates Ellos en las copas De los árboles Se enfrentan fuertemente Para escoger Las copas De los árboles Que tengan Las hojas más tiernas O las mejores frutas O vamos a ver Continuamente Los caribús Machos Hostigándose Entre ellos Para escoger Una hembra En periodo de reproducción Y también Vamos a ver Cómo por ejemplo Los perros Marcan su territorio A través de la orina Y hay donde un perro Atraviese El sector Que él marcó Con la orina ¿Cierto? Puede haber Un enfrentamiento Entonces Al igual que En las otras Iniosis En la competencia Tenemos Tenemos Una especie A Que se enfrenta A una especie B Ya sea para adquirir Un recurso Territorio O acceso A la reproducción Entonces Tenemos Un enfrentamiento Aquí de las dos especies ¿Ustedes creen Que la competencia Sea una simbiosis Interespecífica O intraspecífica? Intraspecífica 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 Intra 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 Listo Me están diciendo Que entonces Que la competencia Puede ser intraspecífica Como cuando hay Dos organismos De la misma especie ¿Cierto? ¿No? Sí señora Listo Ok Y si yo les digo Por ejemplo Que en la sabana africana Los leones Y las hienas Se enfrentan Para acceder A comerse Las gacelas ¿Ustedes qué me dirían? ¿Eso es una competencia? Interespecífica Y Ni Ni es una Una competencia Ajá Correcto Entonces La simbiosis Es una Perdón La competencia Es una simbiosis Interespecífica Y a la vez Puede ser Intra Específica O sea Que los organismos De la misma especie O de diferentes especies Pueden competir Claramente No vamos a decir Que especies diferentes Van a competir Por la reproducción No Por reproducción Solo van a ser Los de la misma especie Mientras Que digamos Por recurso O por territorio Si pueden enfrentarse Diferentes especies No pelean en su casa Los perros y los gatos Por el plato de alimento No esa es una competencia Ahora Vamos a ver Entonces Las dos últimas Y aquí Vamos a ver Una que es muy chévere Que me gusta bastante Y esta va a ser La número Seis ¿Cierto? ¿O no es la seis? Sí Listo Voy a hablar Del comensalismo En el comensalismo La especie A Se beneficia De la especie B Pero la especie B Ni se beneficia Ni se perjudica Queda igual Queda igual Exacto Vamos a ponerla Aquí al igual Exacto Un ejemplo de ello En el mar Los tiburones Por ejemplo En el vientre Tienen pegados Unos peces Que le llaman Las rémoras La rémora Se alimenta De los restos Del alimento Del tiburón Y aparte de eso La rémora No tiene que nadar Porque el tiburón Como nada Y ella está pegada Al tiburón Pues entonces Ni siquiera Tiene que nadar La rémora Se beneficia Al tiburón No le da Ni por más Ni por menos Tener una rémora Pegada No va a morir No se va a enfermar No se va a nutrir No se va a alimentar No va a crecer No le va a pasar Nada al tiburón Aquí tenemos Entonces una relación De comensalismo Donde la rémora Es quien se beneficia O sea Nuestra especie A Mientras Que el tiburón Ni se beneficia Ni se perjudica Otro caso También lo podemos ver Por ejemplo En el pez payaso Y la rémora La rémora La rémora Es un animal Un animal Que aunque no tenga patas Tiene tentáculos Y está adherida al suelo La rémora Es supremamente Urticante Y venenosa Y el pez payaso En sus escamitas Tiene una especie De babita Que hace que No le haga efecto Esa sustancia Urticante Y venenosa De la rémora Así Sí pero Eso nos los enseñó Buscando a Nemo Está El Nemo Nemo Y los peces payasos Pues reciben el beneficio Que al meterse En medio de la anémona Pues Primero Ningún predador Se les va a acercar Porque nadie Quiere entrar en contacto Con la anémona ¿Listo? La anémona No recibe ningún beneficio Del pez payaso No crece más No se alimenta más No le pasa nada Pero el pez payaso Recibe un beneficio El pez payaso Será la especie A La que se beneficia Y la anémona Será la especie B La que ni fun ni fa Ni le va Ni le viene También ocurre Con las orquídeas Las orquídeas Por ejemplo Necesitan mucho De la corteza Del árbol Para poder vivir Porque de allí Obtienen los nutrientes Y el agua Pero la corteza Del árbol Y el árbol en general La presencia De una orquídea Ni fun ni fa Ni le beneficia Ni le afecta Aquí también tenemos Una relación clara De comensalismo Donde la orquídea Se va a ver beneficiada De ese tronco De ese árbol Pero pues Dime Bueno Y la última La última Bueno Si se nos acaba La clasecita Ya se nos conectamos Que nos falta Un tristilino Un pedacito Nomás De clase A lo mismo De la plataforma Le damos otra vez Ingresar Sí Exacto Y bueno El último Que es el más raro Aquí ya puedo borrar Chicos Profe Sí Profe Será una pregunta Por el correo También te aparece La Que yo entré A la clase Sí Claro Si ingresas Por correo Por plataforma Igual te va a correr La asistencia ¿Vale? Ok Bueno Mientras Mientras Voy borrando el tablero ¿Sabían que hay estudiantes Que les dicen Los estudiantes Rémora? ¿Y saben por qué les dicen El estudiante Rémora? Porque son estudiantes Que están ahí Pegados Al mejor amigo Se benefician Comen refrigerios Les hacen tareas Reciben todos los beneficios Y ese amigo Ni fun y fa Ni se beneficia Ni se perjudica Aunque es mejor Que sean rémoras A que sean parásitos ¿Cierto? Ay sí El amigo parásito Sí sería muy terrible Porque estaría perjudicando Al otro amigo A cambio de recibir Un beneficio Ese sería muy duro No profe Porque qué tal Que le paguen ¿Cómo? Porque qué tal Que le paguen Que le digan Le pago 5 mil Para que me haga la tarea Ah entonces Ay ya no sería Una relación De parasitismo Sino sería una relación De mutualismo Yo recibo un beneficio Tú recibes un beneficio ¿Cierto que sí? Bueno Vamos a volvernos A conectar chicos Porque ya se va a cortar Porque quiero hablar De la última Que es la más extraña De la simbiosis Pero que también Es interesante Verle cuando ustedes La vean Cuando vuelvan a salir A un parque O un jardín Se van a dar cuenta Estas simbiosis Se van a decir Cómo no le había prestado Atención a esto ¿Listo chicos? ¿Listo chicos? ¿Listo chicos? ¿Listo chicos? ¿Listo chicos?